Música 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 Cuando duves ese sonido A mi lado amor yo Yo me siento muy muy feliz Pero cuando te veo Y cuando estás tan lejos Me haces cantar mi amor Música Tú y yo somos uno para el otro Siempre te llevo en mi corazón Tú y yo somos uno para el otro Y así te llevo en mi corazón Tú y yo somos uno para el otro Siempre te llevo en mi corazón Tú y yo somos uno para el otro Y así te llevo en mi corazón Música 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 Música